Bueno, Juan Pablo, continúa la gira de inauguraciones y hoy en un lugar muy especial, aquí en San Bautista, aquí en Castellanos. Sí, es verdad, arrancando acá, hoy nos toca 24 viviendas inauguradas en Canelones, viviendas dispersas, sobre todo viviendas en ámbito rural, concretamente acá en San Bautista, en Castellanos, 14 viviendas, de las cuales 9 son en ámbito rural y 5 son en la parte de tramo urbano. Bueno, esto es Mevir, cuando hablamos de esto, Mevir es el ámbito rural, la vivienda rural, del trabajador rural, peón rural, de la gente que quiere mantenerse en el raigo, la tradición de vivir en el campo, ¿no? Y bueno, creo que tenemos un mandato histórico de Gallinal, de respetar esto, ¿no? Es muy lindo construir en la ciudad, hacer un gran plan de viviendas, y hay que hacerlo, pero también hay que hacer esto, lo individual, ayudar a que la gente construya su casa, porque lo importante es que esta casa preciosa es la construcción de los participantes, ¿no? Mevir apoya, acompaña, da un sustento económico, pero si ellos no construyen con su propio esfuerzo, es muy difícil. Esta familia que estamos acá, concretamente, Vanessa e Ignacio, Ignacio trabajaba de noche, entonces, por lo tanto, podía trabajar mucho durante el día, pero eso no es un esfuerzo importante, ¿no? Por lo tanto, se valora más. Cuando hay un esfuerzo, uno valora mucho. Bien. Acá también tenemos, bueno, las otras familias que están recibiendo en el día de hoy, también por parte de Mevir, todo lo que tiene que ver con estos emprendimientos, y veíamos allí, junto contigo, lo que es esa cartelera, ¿no? Esa cartelera de bienvenida y de testimonios. Es verdad, hoy acá nos acompañan las 14 familias, simbólicamente, van a recibir su llave, como de tarde vamos a ir a Juan y Coy, vamos a entregar 10 viviendas más. Esa cartelera refleja el sentimiento y el cariño que respeta, que inspira a Mevir en todo el territorio, ¿no? 54 años de historia construyendo comunidad, dando alegrías a la gente, y sobre todo, lo más importante, Mevir y la gente. Sin estos participantes, Mevir no podría existir, y Mevir es eso, la carterera refleja la concepción de lo que queremos, lo que es Mevir históricamente y queremos que siga siendo. Hoy viene el intendente Canelones, Mandú Orsi, a mí me une una gran relación con la intendencia, soy funcionario de la intendencia, de más de casi 20 años en la intendencia, soy, sigo siendo funcionario, le tengo un gran cariño, ¿y por qué digo esto también? Porque el éxito de Mevir en el interior del país va de la relación que tienen los gobiernos departamentales y con los gobiernos locales, las intendencias y los municipios, para que ayuden a conseguir tierra, mover maquinaria con los movimientos de suelo, eso es fundamental. La ministra de Vivienda es nuestro ministerio de referencia, hoy la ministra al final creo que por cuarentena no va a poder venir, pero va a venir el subsecretario, que también es de Canelones, también nos va a acompañar el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que también tendrá que ver el medioambiente, el ámbito rural, estar a bajar acá, y bueno, eso nos llega de alegría, porque también muestra también que Mevir no está solo, trabaja con otros organismos del Estado, como hablábamos recién con las intendencias, el Ministerio de Vivienda aporta fondos para construir viviendas, medioambiente también hace lo propio, con todo el tema de dosis, saneamiento, y bueno, no hay mucho más para decir que hoy es un día de disfrute de las familias, pero no olvidarse que para el día de disfrute de las familias tuvieron que trabajar mucho para construir sus viviendas. ¿Y en la tarde de hoy, Juanico? Juanico, sí, Juanico lo mismo, diez casas, de las cuales nueve son en el ámbito rural, y una en la ciudad mismo, de vuelta, ruralidad, trabajando en el medio rural, y que eso también lleva mucho trabajo, pero que trabajar en el medio rural en forma dispersa, no es fácil, no es fácil manejar obras de trabajo, uno que sabe como arquitecto, construir de forma separada, dispersa, es complejo, pero Mevir tiene que hacerlo, y si no, no estuviéramos cumpliendo, como decíamos, con el mandato de nuestro fundador, doctor Alberto Gallina de Javar. ¿Y en los próximos días, Baltasar Brum? ¿A tu apunta? Bueno, sí, para que Mevir es todo el país, porque mucha gente arreglaba muchas cosas para cada localidad, pero Mevir tiene que cumplir todo el país. La semana que viene nos toca dos días ir a Baltasar Brum, porque es un viaje largo, nos quedaremos allá, también inauguraremos viviendas allá, después ya el primero de julio, nos toca también Rafael Pérez en San José, o sea, todos los meses y todas las semanas, en algún lugar distinto, nos van a encontrar trabajando, y por algo tenemos hoy, más de 30 planes en ejecución, en 13 departamentos, en forma simultánea, ¿no? Saludar especialmente a las autoridades departamentales y nacionales, que nos acompañan, y en particular, a todas las familias participantes de Mevir, que están acá hoy, luego de un trabajo arduo, para cerrar su invierno. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Hoy es un día muy especial, porque es un día de festejo y de alegría, es verdad, pero también saben ustedes mejor que nadie los participantes, todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para construir sus viviendas, porque Mevir no regala nada a nadie, por eso se llaman participantes y no beneficiarios, porque ayuda a que construyan sus casas, ayudan a ese proceso de construcción en comunidad, pero no es un simple beneficio, y después pasan a pagar una cuota de vivienda, por supuesto que subsidiar a la mayoría de veces la cuota de la vivienda, porque las viviendas de Mevir son de interés social, ni que hablar, pero es una solución también definitiva, de una alta calidad de construcción, ¿no? Hoy acá puntualmente nos abarca 14 viviendas dispersas, el programa que tiene Mevir es trabajar en terrenos propios, en planta urbana y área rural. En este caso concretamente, la mayoría de las intervenciones son en área rural, como esta casa, para ayudar el arraigo a la gente de su medio rural, que quiere vivir en el campo, que quiere trabajar en el campo, que quiere vivir en naturaleza, hablando hoy justamente de estar en el Ministerio de Ambiente acá, justamente ese proceso de convivencia nuevamente acá con la naturaleza.